que casualmente no es tampoco la única encuesta de percepción en una muestra representativa de conductores que estamos viendo en estos días. Reitero, me complace enormemente ver cómo hay conceptos que van permeando en la sociedad y se estimula interés por saber cuáles son esas percepciones a fin de profundizar en nuestras estrategias de aproximación. Antes de centrarme en el estudio en sí, querría hacer una observación que es importante para recordar dónde estamos y de dónde venimos. Con las cifras del 2013 cerradas, vía urbana e interurbana, España alcanzó, España y los españoles, alcanzamos unas tasas de mortalidad por accidente de tráfico en el 2013, repito, que nos habíamos propuesto alcanzar en 2020. Es decir, la enhorabuena más sincera a todos porque trabajando con diligencia y con la aproximación integral alcanzamos un muy noble objetivo siete años antes de lo previsto. Eso siendo así significa que efectivamente en el 2014 hay que pelear mucho y muy intensamente para profundizar en ese nivel que siendo el que es, nos sitúa como el quinto país del mundo con la menor tasa de mortalidad. En estos momentos solo Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Holanda tienen una siniestralidad vial inferior a la española.